Ya lo venía diciendo usted hace algún rato ya, antes de que estuviera confirmado, pero usted ya tenía sus datos. Coméntenos cómo, qué siente después de este grupo. Yo creo que es importante, ya tenemos un recuento de un 91% de los votos. La Junta Electoral seguramente en un corto tiempo va a dar a conocer los datos provisorios, pero creo que la diferencia estadísticamente es importante y creo que ya nuestro espacio frente a Conciencia Inglaterra ha ganado el rectorado y también ha ganado dos departamentos muy grandes, los de salud y los de sociales, lo cual nos posiciona en un lugar muy importante en la universidad. Sobre la conformación del Consejo Superior, ¿qué opinión tiene? Bueno, todavía faltan, ahora hay que computar en esta segunda vuelta, nuevamente con el sistema de la ponderación, pero va a ser una composición equilibrada y creo que a mi criterio eso es muy positivo porque insisto que el órgano que gobierna la universidad es el Consejo Superior. El rector tiene sus funciones de conducción, pero es el co-gobierno y los cuatro estamentos lo que deben gobernar la universidad, tomar las decisiones, distribuir el presupuesto y en función de eso ver qué tipo de universidad queremos. ¿Se levantan las banderas de los objetivos que había planteado usted? Todos, todos, ¿no es cierto? Y los vamos a reafirmar, a confirmar, porque ese es el compromiso con los universitarios, con los que hablamos uno por uno. Escuchamos mucho a los estudiantes que no se sienten escuchados, escuchamos también a los docentes, los docentes y graduados y con todos ellos, ¿no es cierto?, vamos a conducir la universidad. ¿Sobre las sedes, qué nos puede decir? Las sedes han sido de muy buena elección, muy ordenada, muy prolija, también a las delegaciones y nuestro Frente ha conseguido muchos datos importantes. En Chavical, por ejemplo, hablando uno por uno con los docentes, hemos tenido un puntaje muy alto, hemos ganado Villa Unión, que ya anteriormente, bueno, quedó en poder de otro Frente, pero con una elección que a nosotros creemos que debemos cuestionarla y ahora ha reafirmado que la sede estaba con Frente Consenso Unlar y también nos ha ido muy bien en la sede de Catuna, como siempre nos ha ido. El triunfo también se dio porque han sumado espacios, opositores, ¿no? Eso fue muy importante, el acercamiento con el doctor Alejandro Álvarez y con su espacio. Fue muy importante, no solamente por el hecho de unirnos, sino porque tenemos coincidencias, coincidencias en miradas de seriedad, en miradas de calidad universitaria, en miradas de prestigio de universidad, en miradas de una universidad que no puede estar más aislada, que tiene que conectarse con la universidad de Chilecito, con las otras universidades del país y, sobre todo, con las universidades del exterior. Esas miradas son comunes y también es común la necesidad que él sostiene hace mucho tiempo de reformar un estatuto, que es un estatuto que esta elección ha demostrado que no está adecuado a los tiempos que corren. Una elección histórica que de acá, bueno, el día después, es juntar todas las voluntades a todos nosotros, a su plazo también, tirar para adelante para lograr una mejor universidad, ¿no? Una elección histórica, por primera vez una oposición, ha ganado al oficialismo contra todo lo que eso significa. Eso es histórico, también es histórico que se hayan presentado cuatro listas, lo que habla bien de la democracia universitaria. Y para nosotros es histórico porque hemos constituido un frente, un frente muy grande con muchas agrupaciones y creo que eso va a ser el sostén para la gestión en los próximos tres años. ¿El mensaje para los otros espacios cuál es? El mensaje para los otros espacios es que la democracia universitaria es esencial, que este modelo de elección no es el adecuado. Nosotros dijimos claramente que no se puede unir la elección general con la elección de directores de carrera. Eso significó grandes inconvenientes. Lo tenemos que modificar y tenemos que ir a un sistema de elección abierto, transparente, donde cada uno de los universitarios pueda votar a conciencia y pueda expresar sus intereses. Bueno, estamos acá también con Marita Corzo. Coméntenos qué siente después de todo este tiempo de mucha incertidumbre y me imagino la tensión. Mucha satisfacción, como dice Daniel, pero sobre todas las cosas, mucho agradecimiento a quienes confiaron en nosotros, sobre todas las cosas porque entendimos que este trabajo de generar un nuevo proyecto universitario, una esperanza que necesitaba nuestra universidad, lo teníamos que hacer entre todos. Como dice Daniel, generamos un frente que se llamó consenso, que justamente representó las voluntades de más de 20 agrupaciones. Y en la segunda vuelta seguimos trabajando en ese consenso y podemos decir que hoy, mañana, nos vamos a poder sentar entre todos juntos a poder llevar adelante este gobierno universitario, que es lo más importante. Hubo un crecimiento democrático y eso va a redundar en un crecimiento institucional. Hablaban de los objetivos que planteaba Quiroga en esa reunión importante que se dio hace unos días. Esos objetivos, me imagino, se van a levantar como banderas para trazarlas ahora como gestión. ¿Cómo se va a lograr todo eso? Yo creo que a través de los diálogos, pero sobre todo las cosas de los acuerdos. Entendiendo que la única forma de gobernabilidad posible en nuestra universidad es el co-gobierno, pero no solamente entendiéndolo, respetándolo y dándole la importancia que eso necesita. Solamente de esa forma vamos a crecer políticamente como institución. Ha logrado el consenso también en la segunda vuelta con otros espacios de oposición que eso les ha permitido lograr el triunfo. ¿Qué opinan y cómo trabajan en esos espacios? Así es, así es. Nos hemos integrado en muy poco tiempo. En realidad nosotros veníamos dialogando con los otros espacios desde siempre. Siempre estuvimos abiertos desde nuestra fuente al consenso y a la integración de otras agrupaciones y espacios políticos. Esta segunda vuelta nos dio la oportunidad de poder concretarlo. Realmente ha sido muy importante, muy importante el trabajo entre todos para lograr este triunfo. Felicitaciones. Muchas gracias.